nos comenta que está haciendo la rosca vienesa la rosca vienesa cuál es la característica de esta ropa era masa de pasta de almendras si el relleno si exactamente el relleno de pasta de almendras dulce leche crema típico de la europea este siempre se hacen solamente en esta fecha en esta fecha no es todo el año porque estamos haciendo el pan de queso milonguita y lo que hacemos también las maneras en lo que vale viene todo lo que es pan árabe esto se hace todos los días todos los días todos los días estamos haciendo el laboratorio que arrancan ustedes nosotros arrancamos a las 4 de la mañana tenemos los que vagen también pan criollo de hojaldre de todo lo que se hace acá que es lo más rico para todo un sugerido la que me va metiendo son las empanadas de vigilia como son estos hornos son hornos tradicionales este horno es un horno viejo ya de muchos años y es uno de los mejores hornos que tenemos acá en la panadería ¿cuántos hornos tienen acá? porque tenemos 4 hornos porque estos son fantásticos la europea ¿qué es la europea? es una panadería muy tradicional acá en Córdoba tiene unos 140 años yo no hablo de confiterías de Semana Santa en Córdoba este es un punto que todo el mundo menciona exactamente ¿qué es lo que viene a buscar la gente en estas fechas? y en estas fechas generalmente vienen a buscar más las empanadas empanadas de vigilia exactamente empanadas, las rostas vienesas como dueño ¿qué te enorgullece de tu negocio? y como dueño me orgullece en primer lugar estar acá en Córdoba porque la gente es muy agradable se ha compenetrado mucho con nosotros y la tradición que tiene la panadería y seguirla manteniéndola con la calidad del producto que es lo más importante de la panadería alemana